¡Compromiso! ¡Compromiso! ¡Eso! ¡Ajá! Abranme cancha que quiero entre la raza, cantar como se canta allá por mi región. Traigo la fama de bronco y mujeriego y yo nunca lo niego, pues tienen la razón. En los amores soy bien correspondido y en eso sí les digo, no hay nadie como yo. Soy el azote de todos los malditos, pero con los amigos soy puro corazón. Yo soy norteño, yo soy norteño. Soy de esa tierra donde ha nacido Dios. Soy de los hombres que no hacen mucho ruido, pero cuando hay motivo demuestran su valor. Sí señor, arriba el norte, puro chihuahua. Esos fulanos con aires de valiente, que tengan muy presente que soy hombre de ley. Tengan cuidado que en diez duelos a muerte, para mi buena suerte, no sé lo que es perder. Adiós palomas, me voy, ya me despido, les dejo mi cariño, les dejo mi canción. Adiós a todas, no quieran ir conmigo, no sigan mi camino, que no sea un debo. Adiós a todas, no sigan mi camino, que no sea un debo. Pero cuando hay motivo, demuestran su valor.